Te ponemos frente a frente con una de las 50 bandas que debes ver antes de morir. Un aclamadísimo show en vivo. The Flaming Lips, globos, disfraces, títeres y muchos kilos de confeti, harán de este concierto un encuentro genial y inolvidable. 30 de junio al 2 de julio, Taxi DMX, Encuentros Geniales, boletos al 53259000.